Música 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 Un poquito por atrás Música Música ¡Hola, Loro! ¡Hola, Loro! ¡Hola, Loro! ¡Buenos días, Zaragoza! ¡Hola, Loro! ¡Madre mía, qué cansado estoy! Antes de nada, un fuerte aplauso a los músicos de Boca. ¡Hola, Loro! A ver, hemos venido a traer la tronca de Navidad. ¡La tronca de Navidad! ¡Hola, Loro! 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 ¡Sotón! 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 ¡No vamos a interrogar a nadie! ¡Pero! ¡Para despertar la magia de nuestro amigo Sotón! ¡Hay que cantar una canción! ¿Ven? Y como yo estoy muy cansado, al final, ¿quién la va a cantar? ¿Nosotros? ¡Sotón! ¡No! ¡Los músicos ponen música! ¡Cantar vais a cantar vosotros! Y si no cantáis... ¡No! ¡No hay carámen! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Y yo también voy a cantar, eh! ¡Yo os ayudo! ¡Os voy a enseñar la canción porque la hagas a ver! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Es que es que... ¡La canto y la repetís! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Es que va a cantar! ¡Uhhh! ¡Ya no llueve! ¡Escuchad, te voy yo! ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buen tizón, buen varón! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Buena casa, buena brasa! ¡Escuchad! ¡Esto dos veces! y proteja a los niños y a las niñas de esta plaza y proteja a los niños y a las niñas de esta plaza ¡Vamos, vamos! ¡Como no canta y no hay caramelos! ¡Estamos! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Buen quito, buen varón! ¡Ven! 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 La dueña y a las dueñas de esta casa, proteja a los niños y a las niñas de esta casa. Buen tito, buen varón, buena casa, buena brasa. Buen tito, buen varón, buena casa, buen abrazo. ¡Dos de gigante y a las dueñas de esta casa, proteja a los niños y a las niñas de esta casa! ¡Bien, zaragozano! ¡Bien! Bueno, vamos al asunto de los caramelos. Dos cosas, ¿vale? Dos. ¡Una! ¡Bien, ahí matizado, bien! Entonces sí que os damos caramelos, uno los da Sotón. Pero para que os dé caramelos, que está un poco sordo, os tenéis que acercar. ¡Sotón, cabezón, danos tu bendición! ¡Sotón, cabezón, danos tu bendición! ¡Bien! Y también podéis ir a la tronca y gritar ¡Caga, tronca, caga! ¡Caga, tronca, caga! ¡Este siempre gusta más! ¡Dos figas! ¡Pero caga, caramelo! ¡Una con Chotón y una con la tronca! ¡Venga! ¡Correde, sabristo! ¡Venga, no! ¡Caga, tronca, caga! ¡Bien! ¡Caga, tronca, caga! 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 ¿Qué te gusta? ¡Caga, tronca, caga! ¡Me voy! ¿Qué sé qué te pasa? Estás un poco sorbente. ¡Lady, lady! ¿Por qué? ¿Te ha pasado? 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 ¿Te ha pasado muy feo? A ver... A ver... A ver... A ver... Uno, dos... ¿Se llama con el papá? ¿El niño que es duro? ¿El hermano de jazz? ¿Vale? ¿Vale juntos? Pues venga, vosotros también. A ver las manos... Las manos, por cuanto se detienen... Muy bien... Y hay que gritar muy fuerte porque es muy sordo. ¿Te extrañas así? Sí, muy sordo. Y hay que decir... ¡SOTÓN CABEZÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! Vamos a ver... ¡SOTÓN CABEZÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡ACUERTE QUE NO SE ENTERA! ¡SOTÓN CABEZÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡GIANA SU EMPICIÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡GANA SU EMPICIÓN! ¡ZEMINO! ¡ZEMINO! ¡Да! ¡Se va a cooperar, chicos! ¡Gracias!